Música Se inauguró la estación digital terrestre mediante una videoconferencia realizada en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ubicada en Esanjón. Vamos a tomar contacto en primer lugar a través de una videoconferencia con la provincia de Santiago del Estero, precisamente con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional. Estamos como todos los días trabajando y hoy acompañados aquí del interventor de la CNC, de todas las autoridades de la provincia, a la universidad y a muchísima gente para dejar esta televisión digital abierta. En este marco tan importante de Argentina que cambia, que incluye, que integra, entonces les pido a los compañeros que pongan en marcha el sistema de televisión digital abierta en cada una de las provincias y localidades a las que nos estamos dirigiendo. Muchas gracias. Se llevaron a cabo una serie de actividades el día de la conmemoración por el respeto a la diversidad cultural. La jornada estuvo organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y consistió en una exposición artesanal en el hall de la misma institución, una mesa panela cerca de la temática y finalmente un espectáculo folclórico. Se llevó a cabo el foro universitario sobre la televisión digital y la ley de medios en la provincia de Santiago del Estero. Estuvo organizado por investigadores de los proyectos Cultura, Sociedad y Poder del CONICET y Santiago del Estero Estructura, Coyuntura y Tendencias del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Hay actividades que no solo se deben hacer al interior de los proyectos de investigación, sino que la investigación debe salir a la comunidad educativa y brindar esta posibilidad de debate, de conocimiento, de temas nuevos, como es el caso de la ley de medios. La idea es que en este panel podamos contar con la palabra de gente que está efectivamente trabajando en los medios, que está trabajando en la gestión y académicos que están investigando sobre el tema. Esas son las tres patas que queremos poner, las tres voces que queremos poner a discutir. Se dictó un taller sobre discapacidad organizado por la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Fue dictado por la doctora Alejandra Garzona, de la Universidad Nacional de Cuyo. Participaron docentes, no docentes y estudiantes de la institución. Se realizó el segundo encuentro universitario jóvenes proyectando sueños en el Parque Industrial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Se les da alguna guía inicial a los chicos para que vean, para que conozcan cuáles son las carreras, se les orientan a dónde están los estancos, las carreras principales que a ellos más les interesa. Recién se acercaban los chicos y nos decían cuál carrera nos aconsejas y nosotros no aconsejamos. No existe en abstracto la mejor carrera para todos, existe la mejor carrera para cada uno. Ellos tienen que ser protagonistas, es personal, nadie ni un orientador vocacional puede elegir, puede construir un proyecto de vida para otro. Esta jornada se desarrolló en el marco de las actividades para la difusión de carreras, contando con números artísticos de música y teatro y con stand de ferias artesanales. ¡Gracias!